Hola a todos los viñeditos, ahora que en la viña estamos cerca del embero, es el momento en el que aparece esta sintomatología en la viña, que es yesca, mueren cepas con yesca. Entonces podemos ver en este viñedo como han ido cayendo por ahí, hay otra, hay otra, ahí tenemos otra, hay otra, hay otra, veis, hay un porcentaje bastante alto, ahí, 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 y es una viña que no es muy vieja, aunque veáis que es vigorosa y tal, esta tiene sintomatología, aunque veáis que tiene buen porte y buen vigor, es una viña que tendrá alrededor de, no sé, 15 años o algo así. Esta es la viña del vecino, esta también tiene yesca, también va a caer, o sea, el porcentaje que tiene es muy muy grande. La verdad, también es verdad que este terreno siempre ha sido viña, y se plantó viña después de viña, pero yo creo que el efecto sobre todo está más asociado a la gestión, y es lo que os quiero explicar. Sus podas son bastante agresivas para cerrar los vasos, para poder trabajar en las dos viñediciones. Entonces, esto es un viñedo que gestionamos nosotros, que tiene exactamente la misma edad, ¿vale? Lo plantamos a la vez, lo plantamos a una densidad más del doble, tenemos menos vigor por planta, pero bueno, así tenemos mejor repartida la producción. Sí que es verdad que lo tenemos un poco más feo de hierba, pero al final lo que vale, que es la calidad de la uva y sobre todo que el viñedo esté en buenas condiciones para vivir muchos años y que sea productivo, pues veis que nosotros, plantas enfermas de yesca, no digo que no haya ninguna, porque las vamos marcando los años que vemos, en agosto cogemos y marcamos para intentar eliminarlas, pero aquí en 2,5 hectáreas de garnacha, que hay, aquí habrá unas 10, 10, entre 14.000 cepas más o menos, son muy pocas, no digo que no, porque fijaros, esta marca es sintomatología, pero la cantidad de cepas infectadas prácticamente es mínima, ¿no?, en comparación. Y una de las cosas que es la poda, ¿no?, la poda que hacemos aquí, que es una poda de respeto. Os he enseñado muchas veces el viñedo, este viñedo, como lo podamos, siempre siguiendo la carrera de secos y la carrera de verdes, haciendo, fijaros, aquí se ve una buena poda y sin hacer podas agresivas, siempre cortaremos el de arriba, dejaremos el de abajo, una buena poda verde para no tener que hacer muchos cortes en el momento de poda, o sea, que al final el trabajo en verde también tiene su premio en tener un viñedo más longevo y a lo que vamos es que es un viñedo que va a estar produciendo uva durante más tiempo, ¿no?, que al final lo que buscamos es rentabilidad, o sea, parece que es un trabajo que va a costar más dinero, pero a la larga, a la larga, es un trabajo que nos va a producir más dinero. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que la gestión de podas verdes y la gestión de una poda de calidad nos va a redundar en mayor rentabilidad. Al final es una inversión, una inversión en tiempo y en gestión, y veis que sintomatología 10K plantadas al mismo tiempo. Y es que nosotros no estemos exentos, por ejemplo, este tipo de cepas de la orilla, al ser vaso, que están desparramadas, que tienen mucho vigor, pues cuando salen los tractores y tal las rompen y esta es una cepa candidata a morirse por enfermedades de madera, por heridas. O algún pámpano, como este año no les ha dado tiempo a despuntar, algún pámpano que sale lo engancha el tractor y ahí va a haber una rajada de sarmiento y vamos a tener un problema de, fijaros, las orillas, ¿no? Pero al final es un tema de manejo de la maquinaria que hay que ser un poquito más finos. Si no fuera por eso, pues que es un viñedo que esperemos quede de uvas durante muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y a un nivel de calidad alto. Y este año incluso a un nivel de producción, que ya veremos si no le tenemos que tirar alguna uva. Bueno, pues es un poco la diferencia. No tenemos tanta asociación con la hierba, como podéis ver. Este año hemos metido todos los recursos en hacer buenos tratamientos, tener la uva en buenas condiciones y ya vendremos a picar la hierba un poquito más adelante. Que total, está lloviendo prácticamente todas las semanas tormentas. Y lo que nos preocupa es esto. Es tener una buena uva, empezar a tener ya agostamiento de sarmientos, que ya empieza. El sarmiento cambiar de color y a tener agostamientos y olvidarnos en este mes primera quincena de julio, olvidarnos ya del tema sanitario y dedicarnos a hacer un seguimiento de la calidad. Un saludo a todos.